¿Qué pasa si ayer se hizo la imputación por los hechos? Es decir, con la muerte de la persona, tenemos que hacer esa reclasificación por los hechos. ¿Alguna esa impresión preventiva del presunto responsable? Sí, 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 nosotros judicializamos, ahora sí que para poder, atendiendo la pregunta del compañero, para poder tener una causa excluyente de responsabilidad, la ley es muy clara, habla de imputables y son aquellos que pudieran tener una afectación en la conciencia al momento de realizar el hecho. Entonces es una situación ahí que requiere de dictámenes periciales para poder llegar a esa conclusión. Nosotros seguimos trabajando, teníamos 48 horas para resolver la situación. En ese contexto fue que se da seguimiento, acompañamiento bajo la forma de conducción ante el órgano jurisdiccional. ¡Gracias!